Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... ¡Se va! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volvió! ¡Ahí viene! ¡Vamos! Es muy peligroso, mi hermano, muy peligroso, así que tengan cuidado, por favor, porque toco madera. Bueno, ¿quiere que le describa al niño a Maya ahora? Que el niño es la persona que está de reggae. Bueno, bueno, ojitos, ojitos turquesas. ¿Hola? María, escúchame. Mi marido está con vos. ¿Dónde lo tenés escondido? Yo no, lo tiene segundo en algún lugar. Y si no me voy con él, lo va a dejar morir. Está herido. ¡Perra! Esto es culpa tuya por jugar con ese enfermo. ¿Pero qué pasa, María? Reza porque no le pase nada. Porque te juro que yo misma te mato. ¿Me oís? Dame eso. ¿Quién habla? Maite. Segundo estuvo acá, Jano. Tiene niño de rehén. ¡Carajo! No me puedo descuidar un momento. ¿Dónde están? No sé, pero no puede ser muy lejos. Maite, ¿se puede saber con quién hablas? La policía lo va a encontrar, por favor. Por favor, me permito. ¿Avisaron a la policía? Lázaro insistió. ¡Me cago en todos ustedes! Yo no necesito a la policía para resolver mis asuntos. ¿Dónde está tu hermano? No está. ¡Mierda, carajo! Espere, pásenme con Amparo. Bueno, cortito, ¿eh? Que necesito el teléfono. Quiero hablar con vos. Sí. Maite. ¿Otra vez? Segundo. No puede dar siempre ocupado en esta casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, Silberio, soy yo. Isabel, Amadora está ahí. Está bien, chau. Chau, chau. Isabel. Isabel, decime que no lo maté, por Dios. Decímelo. Estoy internado muy mal. ¿Cómo pudiste? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo pude estar tranquila? Josemi, mírame a los ojos. Josemi, contéstame, por favor. Tranquila, tranquila. Tal vez con un poco de suerte. No, suerte es lo único que no tiene. Me voy al hospital. Yo te acompaño. No, quédate con él que te necesita mucho más que yo. ¿Cómo pude ser capaz? ¿Cómo pude ser capaz? Niño. Mirá lo que te traje. Para que después no digas que te trate mal. Pizza. Y anchovas. ¿Te gusta? ¿No? No importa. Era la única que había. Vamos, vamos a meterle que se va a enfriar acá adentro. ¿No querés? Mira que a veces la vida no te da segundas oportunidades. Aprovechame ahora que estoy bueno. Come. Tendría que haber aprovechado. Está rica. Está jodida la cosa para vos, niño. Sí, Maite está enamorada de vos. De eso no hay duda, pero... Con tanta presión seguramente va a terminar cediendo. Sí. Sí, tenés razón. Se va a jugar por vos, pero se va a entregar a mí. Va a ser mía. ¡Te paré morir, hijo de puta! Morita, hijo de puta ¿Usted es la mujer? No, la cuñada Bueno, está estable Seguramente en un rato va a recuperar el conocimiento Hay que dejarlo descansar ahora ¿Se va a quedar a acompañarlo? Hasta que llegue el hermano Bueno, cualquier cosa llame a las enfermeras No podemos estar juntos, Amador ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué? Por favor, no te mueras Vos no te podés morir No podría soportarlo Sin embargo, hiciste todo lo posible Vos lo arrastraste Igual que a Josemi, mirá Por vos pasó todo esto Jugaste con ellos, no se enloqueciste Y ahí tenés la consecuencia Están destrozados No tenés perdón Ella no tiene la culpa Está enamorada de Amador como yo Dígame cómo se puede luchar contra ese sentimiento Acá los únicos culpables somos Josemi y yo Porque estamos luchando contra la realidad Dígame cómo se puede luchar contra ese sentimiento Jamás Jamás Te vas a poder imaginar cuánto te amo Nunca Adiós, mi amor Yo sé que vas a poder estar muy bien Y vas a poder estar muy feliz con ella Te lo ganaste Y vas a poder estar muy feliz con ella Y vas a poder ir